¿Cómo se llamaban aquí? ¿Qué insectos había aquí en el pueblo? Insectos. ¿Moscas, me imagino? Sí, muchas. Las moscas, en verano los tabanos. Tabanos se llamaba. Los moscones, que van a los animales. Moscas, tabanos. Abejas. Había muchas. Había muchos colmenales. Había muchos colmenales. Sí. Muchas abejas. Esto no es el horno. Esto es el yagal. El yagal. ¿De dónde son ustedes? Somos de Maíde. Venimos de Maíde. Eso, venimos de Maíde. No, pero bueno, ellos prácticamente... No vais a poder venir andando. Pues casi, casi. El refrán de Maíde. Una viga atravesada, generalmente la vida atravesada. El color de Maíde. Y otros bichos, bueno, lo habitual, carrapatas de... Sí. Chinches. La avispa. Sí, sí. Sí, pasen. Las avispas. De la carrapata, después de la carrapata pasada, hace el gorro. De la carrapata. ¿Y cómo se llamaba aquel que es así rojo con puntos negros? La mariquita. Mariquita. Se llamaba aquí mariquita. Sí. Ah, las mariquitas. ¿Qué cosa? Mariquita, mariquita. Eso se llama en todos los sentidos mariquitas. Y uno que brilla por la noche. Ah, las luciérnagas. Y aquí, ¿cómo se llamaba? No, yo creo que... Luciérnagas. Una luciérna. Pastora, le llamaba. Ah, sí, sí. Pastora. De verdad. No me acordaba de eso. Pero Santiago sí que se acuerda. Hombre, claro, lo que yo le dije en que este... Tiene que acordarse de más que no. Ah, pastor. Luego tengo que tomarle los datos para ficha. No se me olvide. Porque es una pena, porque está dando información. ¿Y te lo grabas tanto el micrófono, estando tan lejos? Sí, sí, sí. Si no, se acerque, tío. No, ya sí, lo agravas. Que grava también, hombre. Sí, ya lo sabes. Ya lo sabes. Sí, hombre. Porque me está dando información muy interesante. Bueno. ¿Un que salta en los campos? ¿Un que? Saltones. Ah, los saltamontes. Saltones. Aquí era Saltones, ¿no? Saltones. Saltones, muy bien. Saltamontes, lo llaman, también. Sí, pero... Chicharras, también. Tú, las frases de aquí son las que... La chicharra es la gran pieza. Es que esta ha dicho chicharras. Chicharras. Chicharras es la grande, es la que iba a comer al pan. Bueno, yo se espero fuera porque con esto... Se entregaba a la... Perdón, hasta luego. Hasta luego. Es grande. Sí, ya, ya. Hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Os habéis enterado un poco? Un poco. Sí, ya tuvimos otra vez. Ah, bueno. Te preguntás, hasta uno que parece que está rezando en los campos. Sí, pero hay un insecto. ¿Quién? Un bicho. Un bicho, un insecto que parece que está rezando, verde, grande. Esa será la Teresa. Es más grande que el Saltón. La Teresa. Las Teresa, sí. Sí, esas llevan... Están con las chuchas. Una navide. Y uno que en algunos sitios los come. ¿Has vuelto a poner esto? Sí. Es como una... Anda en las paredes, se arrastra, hecha baba y tiene una cáscara. Esas son las babosas. Y cuando tiene casa, cuando tiene una casa, el caracol. Y el plural del caracol, ¿cómo es? Cuando hay varios. ¿Cuándo hay muchos caracoles? Caracoles. Caracoles, claro. Aquí hay muchos. No había antes aquí caracoles. Nunca hubo aquí caracoles. Pero los han traído de por ahí. Pero no se comían, ¿no? Antaño, ¿no? Yo nunca los llegué a comer. Sí, ellos comen, sí. ¿Sí? Bueno, sí los comen, pero aquí no. Digo aquí en el pueblo, nunca... Yo los comí. ¿Sí? Porque yo hice la mi lengüesca. ¿Entiendes? Pero aquí en el pueblo no. Y aquí salían a montones. En el... Allá en el Pirineo. A Rayapal. Con la goza. Por las mañanas, cuando enteras que se había llovido un poco, estaban las matas. Tú nos has llevado a probar, Carlos, los caracoles. Como las flores estas, juntos. Sí, pero no me... Yo no he sido capaz. Y he ido muchas veces a comer. Yo he probado la salsa, porque yo he hecho toneladas de caracoles. Pero por comerlos, nunca he podido comer un caracol. ¿Tú ha ido para comer? ¿Tú ha ido para comer caracoles? ¿Tú ha ido para comer babosas que están ya peladas? Mira que yo trabajaba allí, los caracoles. Sí, no, no, sí. Yo nunca probé ni conmigo. Aquí se comían los lagartos. Los lagartos sí los llegué a probar, Santiago. Los retiles esos que le llaman los retiles. Aquí los lagartos. ¿Qué más había? Lagartos y qué más? Lagartos, culebras, sapos. Lagartijas. Lagartijas. ¿Y uno que salta en las charcas? Las ranas. ¿Y cómo se llaman las crías de las ranas? Que tienen una cabeza grande y un poco... Las culebras venenosas, ¿cómo se llaman aquí? Anígola. Ahí ahora están en periodo de extinción, en lagartos. Aquí todavía hay lagartos, todavía quedan. Se ve alguno por ahí. Los saternostes, que había muchos. Bueno, y sigue habiendo, ¿no? Sí, saternostes. Eso no sigue habiendo. Eso es lo que sigue con las paredes de noche en lo blanco. Que es lo mismo que las lagartijas. En busca de las moscas que se posan. Y entonces esos van a bañar. Es el saternoste. ¿Cómo dice? ¿Saternostes? Muy bien. Pájaros. ¿Cómo se llamaba donde ponen los huevos los pájaros aquí? ¿Cómo se llamaba? Nidos. No, el nido alinear. El nial. El nial. ¿Y qué pájaros había aquí más, en esta zona? Y aquí. Había de toda clase picantos. El invernil, el otro. Los burriones, el parval. Parval. El tordo, el estormillo. La mirla. Y las tordas. ¿Cuál, Miguel? La mirla. La mirla, la negra también. La miorla. 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 Aquí hay una que no sé cómo le llamáis vosotros. No, hay muchas clases de pájaros. Que la hay todos los días. Y se llama, en mi pueblo se llama la rabaseñora. Que es muy lista. Aquí hay una variedad de pájaros. La miéntora. Es muy lista y anda siempre. La miéntora, que esa es de colores. Sí, que cuelga los vidos. Ahí había, y ahí, águila, el cuervo. Y a la que anda por el suelo, por la calle, ¿cómo le llamáis? La lavandera. Exacto. Esa se llama lavandera en todos los sitios. Y hay mil pocos. La lavandera. En el pueblo todos los días hay dos. ¿Y por qué no? Y antes había alrededor de las vacas. Andaban siempre las moscas y eso. Y ahora... Y un animal que no es un pájaro, pero tiene alas. Y anda por la noche. Murciélago. Murciélago. Se llamaba murciélago también. Sí. Sí, igual, el murciélago. Ese dice que es el que echó el virus. Bueno, según los chinos. Oye, ¿qué animales atacaban así a las ovejas, a las gallinas? Las ovejas y la zorra, a los pequeños. ¿Se decía el lobo aquí? Sí. ¿Aquí hay lobos? ¿A montones? Hay muchos todavía. La zorra, hace unos días... La raposa, le llamamos la raposa. La raposa. ¿Y el lobo o el yobu? El yobu. El yobu por ahí agullando. Y hay otro animal que también aquí, seguro que también lo había, no creo que vosotros le llaméis de otra manera, la garduñe. La garduña es la que comía las gallinas. No. La jineta. Es la jineta. Bueno, pero la garduña también. Se metía a la cuadra de las gallinas. Aquí también hay de esas de la nutria, del agua. Y bisones, que a mí me han matado trece pollos hace dos años. Eso los acharon, eso no había antes. Pero esos vinieron, eso, porque los estaban criando y se escaparon. Lobos aquí hay ahora... Y también hay otros que le llaman turones. También hay muchos. Y los tejos, el tejón. Y el lince, también había algún lince. Aquí hay... ¿Y dónde hay lince? Hay lince aquí ya. Esta mañana fui a los barracones y vi la cagada de lobo. Con perro de jabalí. Miguel, donde tú me dijiste que habías visto las pisadas y eso. Pasó una corza allí, me pasó una corza y allí cagó el cabrón de lobo. ¿Y jabalí también hay por aquí? Sí, hay muchos. ¿Jabalí le llamaban? No, es de otra forma, se llamaban de otra forma. El jabarín. ¿El jabarín? El jabarín.